Hola, ¿cómo están? Otra vez acá en Te lo explico en español, vacunando desinformaciones. Escuché por mi primo que un ganador del premio Nobel dijo que los vacunados pueden morir después de dos años. ¿Será que se ganó el premio Nobel por ley del futuro, este tipo? ¿Y Doc, sabe de quién se trata? Se trata de Luke Montañer, que ganó el premio Nobel de Medicina en 2008 y de una entrevista en mayo de este año. Pero lo sacaron de contexto. De hecho, ya tenemos mucha más información de que la vacuna contra COVID-19 disminuye cuantitativamente las hospitalizaciones y las muertes por COVID. Te lo explico en español. Como dijo alguna vez un premio Nobel, no te creas todas las boludezas que te llegan. Con la TAM chequea, tenés la dosis contra la desinformación explicada en español. ¿Qué más querés?